Buenas tardes, gracias por asistir a la charla. Gracias también al doctor Zavala por permitir que estas actividades continúen año tras año. Vamos a comenzar primero con esto. Hace casi exactamente un año no estábamos acá, pero estábamos en el Pardo Figueroa, exponiendo también otro caso Cebra, que era sobre un caso de una paciente que convulsionaba, que lo único que demostramos era que tenía hipocalcemia, y era por un déficit de vitamina D. Lo que hemos conseguido es publicarlo como presentación de un caso en la revista médica herediana, este último número. Lo que quiero con esto es que aprovechemos todo lo que nosotros hagamos para poder publicarlo. Simplemente poner un caso acá, poder redactar para presentarle a una revista. Y a partir de este caso yo nunca había visto ningún caso de vitamina D. Pero a partir de eso, y haciendo la revisión, es una enfermedad muy frecuente, es postmenopáusica, es en diabéticos, se describe más del 80% en postmenopáusica. Y a partir de ahí hemos diagnosticado dos casos más en consultorio y dos casos más en pabellón, en menos de un año. Para los que quieran, está libre acá en la página de ResearchGate. Googlean mi nombre y el caso, y si no, en la página de la Cayetano. Ok, ahora sí vamos a la presentación de este caso. ¿Alguien ha escuchado el Cajut o ha usado el Cajut alguna vez? No. Ya, uno, nada más. Vamos a mencionar el Cajut porque es una aplicación para interaccionar con ustedes. Voy a hacer dos preguntas nada más, porque si no va a ser mucho tiempo. En lugar de los clickers, ¿no? Que han estado acostumbrados, la mayoría de ustedes. Pero en vez de usar clickers, van a usar su celular. Voy a relatar el caso, voy a hacer las dos preguntas, y dentro de las dos preguntas voy a ir dando los exámenes auxiliares para que ustedes vayan más o menos haciendo el diagnóstico diferencial. Dentro de la discusión vamos a ir describiendo los objetivos de aprendizaje de esta charla, una pequeña discusión del tema, y al final unas conclusiones. En cualquiera, tengan, por favor, váyanlo haciendo, porque les va a ayudar, aunque no lo hagan ahorita, no sean profesores ahorita. Si quieren utilizar algo interactivo en alguna ponencia y no tengan clickers, no tengan posibilidad de hacerlo, y tienen una conexión a internet, pueden usar esto, ¿no? Está disponible tanto en Android como en iPhone. Y lo que les va a salir es, al medio, cuando abran la aplicación, dice Enter PIN, y les va a salir esta imagen. Lo único que tienen que hacer es, insertar el código que yo les voy a poner acá en la computadora, para responder la pregunta, ¿no? Y ponen su nombre, ¿no? Su nombre pila nada más para identificar. Ok, ahora sí el caso. Esta es una mujer de 65 años, totalmente independiente, antes de ingresar al hospital. Esta historia es la que yo les saqué, no la historia de la hospitalización, porque después van a ver que esta es una enfermedad crónica agudizada. Entonces, realmente esto es el episodio actual, ¿no? Pero, bueno, ingresa con seis meses de dolor. Así va comenzando, ¿no? O sea, todos los síntomas son agregados, no es en lugar de. Dolor mandibular bilateral, que le impedía la masticación, era tan intenso que no podía ni comer, 7 sobre 10, pero también tenía dolor y rigidez, tanto a nivel de cuello, de trapecios y de hombros, de forma bilateral. Y además describió un dolor de cadera derecha, todos de dicha intensidad. Un mes después, se agregó edema y dolor en las articulaciones metacarpospalángicas de ambas manos. Cuatro meses antes o un mes después, se agrega ya dolor en todos los dedos y en las muñecas también con edema, el dolor aumenta y rigidez, ¿no? Esto era casi, al final, cerca al ingreso ya era todo el día. O sea, se levantaba con esto y todo el día tenía la rigidez particular. Ella describe esto, y esto es porque se lo pregunté, ¿no? No es porque me lo haya dicho. Tuvo un episodio de alza térmica que pasó espontáneamente y de amaurosis fugaz. Dos meses antes del ingreso, ya se agregaron manchas eritematosas en el dorso de dichas articulaciones y además fenómeno de reinote. También se agrega edema y dolor de rodillas que le impedían pararse sin ayuda. En este momento, acude a consultorio, no me acuerdo si reumatología de acá o particular de afuera, le presentan 10 miligramos por un mes, pero no hubo mejoría. Un mes antes del ingreso, ya se agrega, además del dolor en hombros, el dolor en cuello, el dolor en cadera, el dolor en rodillas, ya se agrega, y en manos y muñecas, se agrega el dolor y edema de tobillos y dedos de pie de forma bilateral. Y ya el dolor era 10 sobre 10, ¿no? Ya la paciente estaba mostrada en la cama, ¿no? Por el dolor. 10 días antes del ingreso, llega un punto en que no puede ni siquiera separar los brazos del cuerpo y ni siquiera puede hacer puño. Es dependiente total del dolor tan intenso. Como negativos, no había cefalea, no había rechmalar y no había fotosensibilidad. Antecedentes. Al menos lo que está en la historia, antigua, por lo menos son 18 años en la que la paciente tiene una artritis reumatoide cero negativa que se trataba solo con prenisona condicional. Pero preguntándole bien a ella, el cuadro era similar, ¿no? Comenzaba en hombros y en manos, ¿no? Y cada, revisando la historia, cada factor reumatoide siempre salía negativo. Además, osteoartrosis, hipertensión, fibromialgia, ojos secos, usa lágrimas artificiales y ahora sí tuvo un accidente de tránsito ocho años antes del ingreso que le produjo un traumatismo vertebral medular pero no requirió cirugía sino solo fisioterapia y recuperó, ella dice que recuperó solo con fisioterapia en ocho meses y estaba normal. En el examen físico las funciones eran estables, mi función vital es estable, las artritis temporales normales. Ojo, este es el examen que yo le he hecho, ¿no? no es el que está en la historia clínica. Aumento de volumen y dolor de todos los dedos de ambas manos y pies, de muñecas, codos, hombros, tobillos, rodillas, de forma bilateral. Sinovitis era evidente en las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas. El test de Squiss también era doloroso en manos y pies. Además había un dolor muy intenso a la presión subtrocantérica y de deltoides de forma bilateral. La masa muscular, sobre todo proximal, era muy disminuida y no había un déficit sensitivo y más que un déficit motor por la atrofia era más una incapacidad para movilizar por dolor. Estas eran las manos cuando ingresó la paciente al pabellón. Lo que se puede ver es marcado de diema, no se ven pliegues, no tiene buena resolución, pero no se ven casi las venas de las manos, no hay pliegues cutáneos, las muñecas también están aumentadas de volumen y los dedos casi como en cono. Y acá se aprecia un poco el eritema, el eritema que se describía en la piel. Esta es la página del CAHOOT, es libre, cualquiera se puede crear esta, lo único que tiene que hacer es loguear si ya tengo mi cuenta. Acá, cuando hagan sus preguntas, ya van a estar guardadas acá en CAHOOTS. Los que ya han bajado su aplicación, espero que ya han bajado, o no. Sí, ahí. Entonces, se abre esto y ahorita generamos la clave. Ahora está, tienen que traer esta clave. los demás pueden participar en la siguiente pregunta. ¿Cuál considera que es el diagnóstico de la paciente? Con toda la información que tiene, ¿no? Una enfermedad poliarticular. O sea, lo que tienen que hacer es la imagen cliquearla, ¿no? van cuatro que responden. Cinco eran once, ¿no? Dos no opinan. Ya está. Polimía germática, artritis reumatoide, fibromialgia nadio, su artritis. Ahora, obviamente con esta información no podemos descartar que sea un artritis reumatoide, necesariamente. Necesitamos otros datos, ¿no? Necesitamos completar los criterios clínicos de artritis reumatoide. Pero osteoartritis no es el cuadro clásico, ¿no? Generalmente hay dolor, sí, pero no es tan incapacitante y no hay tanto edema de articulaciones. Ok, continuamos. Esta es una, bueno, para el esternado ya casi cuatro años hacemos una charla sobre consulta emulatoria y siempre les hago esta pregunta a los alumnos que son, están pasando al esternado, ¿no? Son sexto año. ¿Qué consideran ellos, considerando también, bueno, y antes que fuera coordinador del curso, de Clínica 2, ¿qué consideran más que aprendieron en la reumatología, ¿no? Obviamente con todo lo que implica el curso o todo lo que han llevado hasta ese momento en la universidad y que respondían que aprendieron más lupus, artritis reumatoide, pero muy poco aprendían tumbalgias, osteoporosis, osteoartrosis, la pregunta es general, ¿no? Pero a lo que voy es que más conocen, digamos, criterios de lupus que criterios de artritis reumatoide o sea porque o lo ven en clase o lo ven en práctica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por ejemplo osteoartrosis y es una patología muy frecuente, ¿no? A este caso han diagnosticado a alguien como osteoartrosis realmente no lo es, ¿no? Entonces hay un déficit de conocimiento. Estos son los exámenes auxiliares de la paciente ya, ¿no? Casi todos estén normales, quizá un poco, bueno, tiene un poco de anemia, glucositos normales, plaquetas normales, glucosa un poco elevada, falso, transaminazas, CPK normal, ¿no? Acá también podría haber un tema de enfermedad muscular, ¿no? Porque había dolor intenso también a la palpación de musculatura de deltoides, ¿no? Entonces, acá no había mayor cosa, ¿no? Que aporta el diagnóstico. Pero sí tenía marcadores inflamatorios muy elevados, ¿no? BCG más de 65 y PCR más de 9. Entonces, el primer objetivo de aprendizaje para esta charla es que debemos plantear diagnósticos diferenciales ante un paciente con un problema de dolor generalizado crónico, o esta es una enfermedad crónica, con sinoitis, ¿no? Esto es de una revisión del 2003, poco antigua, pero es muy práctica. Acá no están todas las patologías que producen artritis, ¿no? O dolor generalizado, están solo algunas o las más frecuentes en las que ustedes deben pensar. lo interesante es que es dividido por cronología, si hay inflamación o no, el patrón del compromiso articular, si hay simetría en el compromiso articular, si hay compromiso de columna, y algunas otras características extraarticulares, ¿no? Entonces, de acuerdo a este cuadro, lo que podríamos ver es que sería un cuadro probable de artritis reumatoide o de lupus, aunque no tenga fotosensibilidad, aunque no tenga, hemos visto algunos casos raros, ¿no? De lupus en ancianos, ¿no? Pero también hay compromiso articular. Y más alejado, ¿no? Solo cumple con esto, ¿no? Que es crónico y que tiene inflamación, ¿no? Un espondilitis anquilosante o una tritis oriásica. No tiene la paciente lesiones de psoriasis, se podría alejar un poco ese diagnóstico. Y espondilitis anquilosante, generalmente el dolor es más abajo, ¿no? Puede comprometer toda la columna, ¿no? Pero realmente el mayor compromiso es lumbar, ¿no? Entonces podríamos quedarnos con estas dos. Pero como la paciente ya tiene un diagnóstico o un antecedente de una artritis reumatoide cero negativa, entonces vamos a revisar los criterios diagnósticos de artritis reumatoide. Esta es la placa de manos porque uno de los clasificación o de los criterios incluye placa la antigua del 17 de octubre, ¿no? Teniendo ya enfermedad por lo menos de 18 años con reagudización de seis meses o más y una enfermedad tan activa como la que llegó, yo debería esperar marcada erosión ósea, ¿no? Pero y donde se ven más estas erosiones se vean en el carpo o sea en metacarpo falángicas aparte de la osteoporosis que hay que es evidente no se ve digamos una una lesión una erosión ósea digamos muy severa o muy muy llamativa como para decir que tiene como criterio diagnóstico erosiones en la placa de un artritis reumatoide. Entonces estos son los criterios antiguos del 87 y estos son los actuales del 2010 en mi opinión particular cada una tiene y bueno ya lo voy a demostrar más adelante de acuerdo ya a parámetros objetivos pero antes inclusive de hacer esta revisión si yo tenía mis bemoles con esta clasificación ¿no? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver con los puntajes entonces de acuerdo a los criterios antiguos la paciente tiene artritis de tres o más articulaciones y artritis de manos también tiene rigidez matutina de todo el día y tiene artritis simétrica ¿no? No tiene factor reumatoide al menos antiguo después voy a poner el valor actual no tiene cambios radiológicos y no tiene nobles reumatoides pero si nos ceñimos a lo que piden estos criterios para dar diagnóstico cumpliría ¿no? 4 de 7 entonces según este criterio del 87 tendría artritis reumatoide y de acuerdo a los criterios del 2010 tiene más de 10 articulaciones sí 5 puntos como acá todavía no vamos a poner el puntaje de factor reumatoide o anti-CCP ¿tiene BSG o PCR librado? sí tiene más de 6 semanas sí entonces 7 puntos también cumple criterios de artritis reumatoide según estos criterios entonces según criterios de las de las sociedades de reumatología esta paciente tiene artritis reumatoide esto es ya análisis hay varios estudios sobre sensibilidad especificidad de estos criterios ¿no? este es me parece el que tenía el cuadro más ilustrativo entonces comparan la sensibilidad especificidad de cada año ¿no? la ventaja o el problema ¿no? y por eso que se generó estos criterios 2010 de los criterios 87 es que había muy pocos pacientes que o mejor dicho había muchos pacientes que no eran diagnosticados ¿no? se esperaba que la enfermedad avanzara tanto que a veces ya el paciente no tenía marcha atrás y ya tenía deformaciones como para recién darle tratamiento ¿no? entonces ¿qué significa esto? que había o sea estos valores que había 53% de falsos negativos pero con muy pocos falsos positivos ¿y qué se logró con los criterios de 2010? que este porcentaje bajara pero a costa de especificidad ¿qué significa? que de 7% de falsos positivos ahora tenemos casi 30% de falsos positivos con todo lo que lleva al tratamiento con metrotexate corticoides y fuera del tema también si hay respuesta clínica o no ¿no? entonces sugeriría que usen los dos criterios para para diagnosticar tíxolomatoide pero hay otro tema esta es la segunda pregunta y este es más directo ¿cómo espera que salgan obviamente los resultados que faltan son factor hematoide y anti-CCP ¿cómo espera que salgan? fueron 11 a ver si son 20 o mucho este es el otro código ingresen nuevamente ya a ver es igual ¿no? de acuerdo a la imagen marquen lo que creen ustedes que van a salir sea factor hematoide o anti-CCP ¿no? el primero es factor hematoide anti-CCP positivo el segundo factor hematoide negativo anti-CCP positivo factor hematoide positivo anti-CCP negativo o los dos negativos ¿no? ¿cuántas respuestas hay? eran 14 7 ajá ya factor la mayoría dice factor hematoide negativo probablemente porque ya tenía el antecedente del factor hematoide negativo ¿no? y pero anti-CCP positivo ¿ok? que esta vez se haya positivizado el factor hematoide también es otra posibilidad válida que tenga factor hematoide positivo anti-CCP negativo es más raro ¿no? sería otra patología ¿no? y que tenga los dos negativos casi nadie ¿no? a ver efectivamente ¿no? la mayoría de artritis reumatoide es que nosotros vemos es en este grupo etario ¿no? pero si se ha descrito ya hace tiempo que se puede dar en pacientes mayores ¿no? acá la relación es un poco diferente ya no es tanto en mujeres sino es casi igual en hombres y varones pero en los dos tipos de artritis reumatoide se ve ¿no? todo ¿no? la regidez matutina la atrofia muscular arosinovitis y los marcadores factor hematoide anti-CCP positivos en este caso se describe que el inicio de enfermedad es un poco más abrupto ¿no? entonces estos ya son los siguientes exámenes de la paciente ¿no? tenía ana negativo un persiquilena negativo complementos normales hormonas tiroideas normales pero factor hematoide negativo anti-CCP negativo ¿no? es la primera vez que le hacían a esta paciente anti-CCP podríamos decir que tiene artritis reumatoide y eso que cumplía los dos criterios clínicos ¿no? 87 y 2010 entonces lo que he buscado es el mismo escenario con los criterios clínicos ¿no? es buscar la sensibilidad especificidad y valor en este caso proyectivo positivo y negativo de pacientes que ya tienen artritis reumatoide comprobada versus lo que no tienen artritis reumatoide y ver en qué porcentaje sale positivo y sale negativo cada uno ¿no? entonces acá ven la sensibilidad es baja para factor reumatoide la especificidad también es baja 80% obviamente si el factor reumatoide sale positivo sí ¿no? nos apoya el diagnóstico pero si sale negativo no nos lo descartan ¿no? entonces para eso ya hace varios años creo que más de 10 años ya se utiliza el anti-CCP ¿no? es más caro todavía lamentablemente porque no se usa mucho ¿no? pero en lo que se tiene se hace ¿no? y la ventaja la sensibilidad aumenta un poco pero la especificidad aumenta bastante a tal punto de que da un valor predictivo negativo bien alto ¿no? del 96% o sea ¿qué quiere decir esto? que si un paciente que sospechamos artritis reumatoide el anti-CCP sale negativo es mucho más probable que no tenga la enfermedad que si la tenga entonces si esta paciente ya tiene el cuadro clínico que sospechamos artritis reumatoide pero tiene anti-CCP negativo ¿debemos seguir pensando que tiene artritis reumatoide? ahora ya tenemos otros otros exámenes auxiliares ¿no? tenemos resonancia tenemos ecografía para estudiar pacientes con artritis reumatoide incipiente inclusive ¿no? o que recién está comenzando ¿no? porque no hay mucha duda los pacientes que vemos en pabellón con deviación cubital y deformación o sea que tiene artritis reumatoide ¿no? pero el trabajo o la preocupación de nosotros como médicos es evitar que lleguen a eso ¿no? y eso es lo que se quiso hacer con los criterios diagnósticos ¿no? de 2010 entonces en la resonancia es muy sensible para detectar erosiones óseas inclusive para detectar sinovitis acá esto es una paciente con artritis reumatoide de reciente inicio que no estaba tratada ¿no? lo que se ve acá es engrosamiento sinovial en el carpo y un poco más bueno acá no se ven las metacarpos falángicas acá insinúa un poco de erosiones óseas ¿no? acá es otro artículo acá son dos pacientes distintos cuando recién se hizo el diagnóstico y un año después incluso con tratamiento este es el hueso del carpo miren el marcado engrosamiento sinovial graben estas imágenes para compararlas con la resonancia de la paciente ¿no? acá también ¿no? marcado engrosamiento sinovial inclusive con líquido ¿no? y acá y acá ya había erosiones ¿no? y hay erosiones que obviamente no son detectables en la radiografía acá también insinúa pero un año después miren ¿no? marcada erosión ¿no? entonces si esta paciente después y eso con tratamiento ¿no? después de 18 años con artritis reumatoide debería verse este tipo de lesiones en la resonancia ¿no? acá también ¿no? y miren más engrosamiento sinovial y esta es la resonancia en la paciente ya vino con esto ¿no? acá no se la pedimos ¿no? porque esta paciente con tanto tiempo de enfermedad y tenía no me acuerdo si su hijo o un familiar médico ¿no? inclusive que había sido interno del hospital miren acá ¿no? este es el los huesos del carpo no se ven todos pero no hay marcado engrosamiento sinovial más que un poco ¿no? acá en las metacarpos falángicas ¿no? pero para tener 18 años de artritis reumatoide uno no se ven casi erosiones ¿no? entonces cuando una una enfermedad no no cumple criterios no va con el cuadro clínico tenemos que hacer un diagnóstico diferencial ¿no? y en este grupo etario más aún ¿no? el diagnóstico diferencial de artritis reumatoide en ancianos puede ser cualquiera de estas patologías ¿no? pero artritis por cristales generalmente no da una enfermedad poliarticular ¿no? es más oligoarticular o su artor si ya vimos que no es el cuadro clínico esta es una enfermedad muy rara que la primera vez que la leí acá pero hay algunos algunos reportes de casos de esto pero la paciente no tiene este edema que se describe ¿no? vasculitis o otra enfermedad de tejido conectivo tiene un perfil ena negativo tiene bueno acá no le he puesto anca negativo neoplasias bueno a este grupo etario puede tener neoplasia ¿no? pero generalmente para que sea una manifestación de la neoplasia debería ya estar muy comprometida ¿no? y esta paciente estaba previamente asintomática ¿no? antes de este episodio esto no es el caso esto es más congénico artritis infecciosa ¿no? sarcoidosis no se describe acá en el Perú pero bueno no quiere decir que no haya ¿no? pero sería muy raro la primera vez que escuché polimialgia reumática fue en creo que de Erna Bun ¿no? pero no fue un caso que que vi ¿no? pero creo que era formada parte del diagnóstico diferencial ¿no? entonces yo no conocía ¿no? cómo era una polimialgia reumática entonces fui a leer ¿no? y ya tiene ¿no? tenía unos criterios antiguos de de los 80 ¿no? pero ya las dos las dos sociedades la EULAR y la y la americana de reumatología ya se han unido para tener criterios ya específicos y sensibles ¿no? son del 2012 están de libre acceso ¿cuáles son? obviamente el primer criterio requerido es que sea una paciente mayor de 50 años que tenga un dolor en hombros bilateral y que tenga BCG o PCR elevados entonces a partir de ahí es que yo recién empiezo a buscar estos criterios ¿y cómo comenzó la enfermedad de la paciente? ¿no? comenzó con un dolor en cuello y un dolor en hombros ¿no? es 65 años y tiene BCG y PCR anormales entonces tiene rigidez matutina si tiene tiene dolor en cadera si comenzó también con un dolor de cadera derecha pero obviamente al pasar la enfermedad era bilateral ¿tiene ausencia de factor hematoide y anti-CCP? sí ¿tiene ausencia de otras articulaciones comprometidas? no acá sí está comprometida muchas articulaciones ¿no? entonces tiene 2, 1, 5 estos son criterios con ultrasonido pero también hay criterios perdón sin ultrasonido estos también hay criterios con ultrasonido estos criterios sin ultrasonido tienen buena sensibilidad pero la especificidad también es baja para usar solo los criterios clínicos necesitamos 4 tiene 5 cumpliría ¿no? pero igual ¿no? con el tema del artículo reumatoide la especificidad todavía es baja en la ecografía esto sí es más específico y ya está demostrado en varios estudios de polimedia reumática versus artritis reumatoide versus otras patologías que son similares ¿qué se encuentra? se encuentra sinoitis de cadera o bursitis trocantérica o bursitis subdetoidea o tenosinoitis de bíceps y esto aumenta la especificidad más del 90% entonces esto es una autultrasonografía de un paciente con artritis reumatoide esto es de la biografía ¿no? esta es la metacarp el metacarp es una falange se ven casi erosiones ¿no? se ve acá una marcada engrosamiento sinovial y engrosamiento de los tendones y al power doppler marcada inflamación coloración los tendones también engrosados power doppler positivos también y las erosiones ¿no? la ecografía es sensible para ver erosiones óseas en manos y esto que es metatarso ¿no? en pies también ¿no? porque es accesible ¿no? está está superficial y esta es la ecografía de la paciente que le hicimos que le hice ¿no? en el pabellón esto es el cuarto metacarpo y esta es la cuarta falange proximal ¿no? y esto es de un paciente normal o sea yo entonces no en serio este es mi yo mismo hice me hice la la ecografía a mi mano para hacer una comparación pues ¿no? para ver que que estábamos explorando recién ¿no? yo nunca había hecho ecografía de partes blandas pero sí sé usar el ecógrafo que está en en el pabellón ¿no? la única diferencia sí que es que hay mayor engrosamiento de de los tendones acá ¿no? pero la articulación es casi similar aunque hay un poco más de engrosamiento de la cortical ¿no? pero miren el la sinobia ¿no? no está marcadamente engrosada o no tan diferente ¿no? no lo he medido como para ver la la diferencia ¿no? pero a grandes lagos es casi similar ¿no? entonces el último objetivo que que quiero que saquen en esta charla de aprendizaje es que apliquemos ¿no? la ultrasonografía point of care o es bedside hay varios nombres ¿no? en este caso en el diagnóstico específico de polimialgia reumática ¿qué es el focus en medicina? a grandes rasgos es usar el ultrasonido para ayudarme a hacer el diagnóstico de algo o dirigir el tratamiento de una patología ¿no? y siempre debe estar dirigida por una pregunta enfocada ¿cuál sería la pregunta o focus question en esta en esta paciente? así es para diagnóstico ¿no? ¿cuál sería la pregunta? acuérdate de los criterios de polimialgia reumática ecográficos ¿cuál sería? ¿existe qué cosa? o sea la pregunta sería ¿tiene la paciente las anormalidades en el ultrasonido que se reportan que son características de un cuadro de polimialgia reumática ¿cuáles? bursitis sudeltoidea tenosinovitis de bíceps o bursitis trocanterica esa es la pregunta ¿no? la busco y me hago la pregunta y voy a buscarla no es que tengo que mandar una ecografía a los carzotos y partes blandas y nada más ¿no? es lo que yo tengo que buscar acá entonces esto es una ecografía normal de bíceps este es un paciente que tiene musculatura adecuada joven y lo que se ve es estos son estos son los músculos el deltoides los músculos del hombro y este es el tendón del bíceps normalmente se debe ver así como una capa fibrosa ¿no? como una cuerda fibrosa la paciente ¿cómo tenía su tendón del bíceps? acuérdense la imagen ¿no? este es un corte transversal y este es un corte longitudinal el corte transversal es acá llama la atención esto ¿no? hipoensidad en ecografía es líquido o grasa en el contexto de esta paciente sería líquido ¿no? o inflamación y este es el tendón ¿no? desde acá hasta acá y acá inclusive se divide entonces acá se ve el patrón fibroso pero acá ya no acá ya se ve un patrón hipoecogénico entonces esto es inflamación entonces la paciente tiene tenosinovitis de bíceps izquierdo en el derecho también tiene no lo pongo acá por tema de tiempo pero era mayor en el izquierdo y esto es el hombro esto es para que vean a veces en foto no no se visualiza bien porque tienen que ver la esto es el húmero esto es los músculos del hombro el deltoides y esto es nuevamente hipoecogénico esto es líquido y tenían los dos hombros ¿no? pues este es nuevamente ¿no? este es el húmero y este es el deltoides y todo esto era este es el hombro derecho y este es el hombro izquierdo ¿no? todo esto es líquido con contenido hipoecogénico inclusive adentro ¿no? entonces según la la medición era 8 casi 8.5 milímetros ¿no? de separación y en el trocánter o sea ya tenemos dos ¿no? tiene tenosinoitis de bíceps tiene bursitis subdeltoidea y ahora buscamos el trocánter para que vean cómo es el trocánter normal para que vean un poco la técnica de tenemos tiempo de una ultrasonografía de partes blandas en este caso de cadera ¿no? la zona del trocánter esto es el trocánter mayor ¿no? y todo esto es músculos glúteos todos los que pasan por la cadera estos son tendones ¿no? y apenas se debe ver acá una un poco de de zonas hipoecogénicas puede ser líquido ¿no? pues igualmente grábense la imagen es un corte transversal nuevamente el trocánter y los tendones de los músculos glúteos y arriba los glúteos la musculatura ¿no? entonces ¿qué tenía la paciente? para comenzar no tiene atrofia de músculos de esa zona este es el trocánter y tiene una colección nuevamente hipoecogénica de casi 12 milímetros de tamaño ¿no? entonces yendo de nuevo al al los criterios de polimialgia reumática es una paciente mayor de 50 años comienza con una enfermedad de dolor en hombros con BCG y pesas elevados tiene rigidez matutina tiene dolor en cadera con limitación para la movilización la paciente estaba postrada un mes no podía ni pararse ni siquiera era CATS-G para ser previamente CATS-A ¿no? y es lo que más le incomodaba a la paciente ¿no? tener que sus hijas llevarla al baño bañarla atenderla para hacer sus necesidades fisiológicas porque es una paciente totalmente independiente ¿no? o era una paciente totalmente independiente tiene 5 puntos acá y tiene sinovitis de cadera o de trocanter sí un punto y tiene bursitis uldetroidea y tenosinovitis de bíceps sí un punto ¿no? entonces tiene 7 puntos acá pues busqué en PADMED polimialgia reumática nada más ¿no? y en y artritis reumatoide ¿no? entonces estos son los resultados que hay de polimialgia reumática poco más de 3.000 y de artritis reumatoide 140.000 ¿no? ahora ¿por qué? porque la artritis reumatoide es más frecuente o al revés es más infrecuente la artritis la polimialgia reumática y en LILAX igual ¿no? polimialgia reumática 54 resultados y artritis reumatoide más de 2.000 esta es la tasa solamente en una ciudad de Estados Unidos de incidencia de polimialgia reumática del 2000 a 2014 inclusive sin tener los criterios de ultrasonográficos ¿no? ¿y qué encontraron? y ellos parten de de los 50 años ¿no? va aumentando la tasa de incidencia de 12 a los 50 a 50 a los 60 a 150 y 5 140 lo cual hace un total global de 64 pacientes de incidencia por 100.000 habitantes ¿y eso cuánto cuánto es? estos son datos de la última encuesta del INEI ¿no? la población adulta mayor es 12% de 31 millones entonces sacando la letra simple deberíamos tener en el Perú más de 2.000 pacientes con polimialgia reumática claro pueden decir no esto es en Estados Unidos si bien los únicos reportes antiguos que hay son de Europa por eso siempre dicen que allá hay más esto como ya he visto acá ¿no? hay poca información sobre el tema ¿no? lo cual no quiere decir que no exista esto es en Estados Unidos lo único que tenemos que hacer es buscar estos casos de simplemente ¿no? por ponerse un caso un artritis reumatoide cero negativa ¿no? o gente que viene acá con capsulitis de hombro hombro doloroso o dolor en cadera por artrosis hay muchas excepciones para este cuadro clínico ¿no? obviamente esta paciente llegó o sea si se hubiera diagnosticado en enero no hubiera llegado al estado de incapacidad de octubre noviembre ¿no? y esto es en el Perú ¿no? polimialgia reumática o sea he puesto ahí polimialgia reumática Perú ¿no? un resultado que ni siquiera hay polimialgia reumática ¿no? en Patmen es de del cuadro este que vieron ¿no? de RS3PE ¿no? y de artritis reumatoide 41 resultados y esto es de de LILAX el último ha sido que menciona polimialgia reumática en el 92 pero ni siquiera es de un caso de polimialgia reumática sino es una revisión de un AINE en síndrome de hombro doloroso ¿no? y dentro del diferencial obviamente estaba mencionado polimialgia reumática pero en artritis reumatoide sí hay más ¿no? entonces ¿es porque no hay o es porque no la buscamos? entonces si yo diagnostico una paciente con polimialgia reumática tratamiento ya está ya está establecido ¿no? también está en las guías 2015 tiene una marcada mejoría ¿no? inclusive muchos pacientes le dicen que es como magia ¿no? el paciente estaba inmóvil en un momento y de repente en dos o tres días el paciente ya se puede mover aunque sea ¿no? y con dos imágenes de pernisona inclusive ese dato formaba parte de uno de los criterios antiguos de polimialgia reumática una mejoría bastante marcada con corticoides y ahora ya se ha probado el uso de metrotexate para ahorrar corticoides ¿no? acá se puede usar un poco más de dosis si hay alto riesgo de recaída esta paciente no es que tiene polimialgia reumática desde el octubre del 2018 ¿no? tiene polimialgia reumática por lo menos desde el 2000 si no es más tiempo y en el 2000 tenía o arladador 50 años perdón y se debe disminuir la dosis en el transcurso de las semanas y como ya les dije el metrotexate es un arladador de corticoides hasta un gramo en seis meses entonces esta es la paciente al ingreso y como estuvo tres días después de de recibir prenisona miren el edema ¿no? la marcada inflamación el guardamiento de apenas se notan los tendones y esta es la mano después acá ya se nota un poco la curvatura se ve la piel ¿no? la piel con la con los surcos que no se veía acá acá ya la paciente había ella tenía dolor 10 sobre 10 antes de iniciarle prenisona hasta 8 podía variar entre entre el día pero tenía 8 a 10 no se levantaba de la cama esto al tercer día de prenisona ella se podía sentar ya se podía sentar impulsándose perdón no podía agarrar todavía o hacer puño pero ya había había bajado el dolor ella decía 5 a 6 sobre 10 y no solamente eso la cité a la paciente dos semanas después para hacerle un control de ecografía esto es el inicio ¿no? 11.9 milímetros de de bursitis trocantérica ¿no? el día primero y 14 días después 2.3 y miren la ha recuperado masa muscular y ha quedado poca poca inflamación ¿no? en el hombro 8.5 y 14 días después 4.1 nuevamente ha recuperado también masa muscular ¿no? en 14 días ¿no? y ahora la paciente puede hacer eso ¿no? en 14 días una artritis no es así generalmente y ya puede levantar los brazos inclusive el día nomás que se fue ya de alta que fue al quinto día de de iniciar corticoides que ella se sorprendía ¿no? y estaba muy agradecida por por haber pasado tanto tiempo de estar incapacitada por varios médicos resonancia y y era solamente ojo ¿no? le habían dado 10 miligramos de prenisone y no había mejorado ¿no? la dosis es un poquito más alta ¿no? hasta 20 nosotros le dimos inicialmente 10 no mejoró efectivamente al día siguiente nomás iniciamos 20 mejoró un poco y le iniciamos 30 al tercer día ¿no? y después del tercer día mejor dicho es que se logró esa esa mejoría ¿no? entonces ¿qué mensajes quiero que se lleven? ¿no? ahora también acá tienen que leer ustedes más adicional sobre el tema ¿no? y buscarlo ¿no? obviamente si no lo piensan van a seguir diagnosticando artrosis artrosis a todo el mundo ¿no? o por lo menos a las personas mayores de 50 años entonces una polimia geromática sí debe pensarse una paciente mayor de 50 años con marcadores inflamatorios elevados generalmente el dolor comienza así normalmente si preguntan o ven a la paciente con una poliartritis ya marcada y no preguntan a lo anterior o cómo comenzó no van a llegar al diagnóstico van a decir que esto es una poliartritis nada más y van a seguir metiendo esto como artritis seronegativa dolor de hombros cuello y cadera y ya está descrito ¿no? en bastante porcentaje hay sinovitis o sea si hay artritis en la polimia geromática y ya hay criterios diagnósticos acá no es inventar nada simplemente aplicar bueno tener el caso problema sospecharlo y aplicar los criterios cumplen o cumplen pero hay que usar ¿no? lo que tenemos ya todos los paviones tienen ecógrafos ya más de un año desde octubre del año pasado pero ojo no es que le van bueno ya depende de ustedes si tienen tiempo y tienen las ganas de hacer ecografía a todos sus pacientes pero por lo menos a los que ameriten ¿no? a los que ameriten que haya duda de diagnóstica etcétera etcétera agarran el ecógrafo y en particular si sospechamos un caso de polimia geromática buscar bursitis trocanterica tenosimus novitis de bíceps y bursitis suldeitoidea y si diagnostican tratar con prenisón y metrotex me olvidé comentar ese punto que lo tocó el doctor Zavala en polimia geromática está frecuentemente descrito que hay coexistencia artritis de la célula gigante y al revés también y específicamente por eso es que puse el tema de la claudicación de mandíbula al inicio de la enfermedad porque la pregunté el tema de la marosis fugas también porque lo pregunté pero ya para el final de la enfermedad no sé si no sé por qué razón ya no la tenía y le hice también ecografía no lo he puesto acá de las arterias temporales que se describe cuando hay arteritis es un edema enalo alrededor de la arteria y no tenía ¿no? y no tenía ¿no? entonces la paciente está con dosis baja de corticoides no tiene cepalea no tiene síntomas visuales como que no podría yo diagnosticar en este caso una arteritis de células gigantes considerando que el tratamiento de la arteria temporal es con dosis de corticoides más altas y efectivamente también lo puse en el examen clínico las arterias temporales eran suaves no eran dolorosas se lo puse en el relato y este que una arteria de la célula temporal es claro ¿no? es claro engrosada y dolorosa y de hecho que se debe ver ahí ¿no? pero es difícil ¿no? me ha demorado como 20 o 30 minutos en ubicarle las arterias a la señora ¿no? de esta parte pero se veía que no tenía pero las arterias de esta paciente que he presentado eran delgaditas pero no... 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 Gracias por ver el video.